Con un poco de lluvia durante todo el día acá en la zona oriental del país, este día se han aperturado las alas del hospital modular, aquel que fue traído para la pandemia de la COVID-19 y no entendemos sobremanera por qué no habían sido abiertos estos hospitales que son todo un lujo por el interior. Hoy fuimos atendidos por la directora de este centro hospitalario para hablar de dengue. Nosotros hemos tomado a bien abrir lo que es el hospital modular, hospital móvil, que llegaron aquí por el tema de la pandemia y que en ese momento no los habilitaron para la pandemia. Así nosotros, pues, debido a esta emergencia por dengue decretado bajo el PCM 16-2024, nos sentimos llenos en el hospital de Gabriel Alvarado, abarrotados ya llenos de pacientes con dengue, ¿verdad? Entonces, no cabíamos. Entonces, tuvimos que habilitar a abrir este hospital móvil, que como usted lo observa, pues, es una maravilla de hospital. Según el informe que nos ha brindado la doctora Cándida González, que es la directora de este centro hospitalario, manifiesta que son 39 casos de dengue los que se están tratando en este momento y que dos son casos sumamente graves, incluyendo a un migrante. Tenemos 39 casos en total hospitalizados, de los cuales son dos, los pacientes graves. Uno es un migrante que todavía, pues, tenemos la sospecha de que tiene electospirosis también. Entonces, él está grave. También tenemos una joven de 24 años. El migrante tiene 25 años. Y la joven de 24 años, pues, es hondureña y está con dengue grave. Doctora, ¿cuáles son los lugares estadísticos? Porque, mire, hay una cosa y sobreentendemos lo que es la privacidad de los pacientes en un centro hospitalario. Yo lo entiendo sobremanera. Pero también podría servir la estadística para poderle hacer frente a la limpieza de las casas, los solares, las pilas, los toneles, donde acumulan agua. Porque el problema es que cuando el enfermo viene al hospital hay que guardarle la privacidad, pero en su casa es completamente desaseado. Y eso es lo que provoca el criadero de San Cudos. Ustedes mismos como médicos lo explican ante la opinión pública, doctora. Así es, ¿verdad? Nosotros hemos estado masivamente dando promoción de la salud, lo que es educando a la población sobre el manejo de la basura, sobre el asebo en sus casas, el lavado de las pilas o recipientes que ellos mantienen agua. Y al cierre de esta nota informativa le consultamos si este hospital, cuando pase el dengue, primero Dios, será cerrado nuevamente este hospital modular. Y la doctora me indicó que no, que no dejarán que se lo lleven para poder atender a la población en diferentes patologías. En Dalí del Paraíso, este es un informe de Carlos Humberto Garmendia. Noticéis.